¿Qué es la batalla Boyacá? Otra cosa, el colón estaba de bote en bote, todo, 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 balcones. Bueno, cuando abrieron el telón, Oscar Salamandra se quedó con los dedos así. No podía, porque el doctor Manuel Zapata Olivella nunca nos permitió tomarnos un trago antes de una presión. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad estaban era todos los blancos y mejor dicho después cuando vinimos al robo de la gallina esa gente era diciendo mejor dicho cuando salimos al intermedio casi nos ahogan en los camerinos porque eso toda la gente se votó se votó prensa porque es que no habían visto nunca un espectáculo de tanta magnitud folclórica sobre todo en Colombia bueno en Bogotá perdón en Colombia y no en Bogotá en el año 54 y del 54 al 55 porque nosotros salimos ya en a mitad del 55 estuve al pie de Antero Agua Limpia que pues estaba catalogado como el mejor clarinetista estuve al pie del finado Claudio estuve al pie de Manuelito Cuenca que era Antonino estuve al pie de Manuelito Torres al pie de del finado Valentín que era Bombardino que tocaba en Tadó ya y acá en en Quibdó estaba Antonio estaba Carlos Cerna estuvimos en Quibdó un grupo que se llamó La Timba ya que eran con guitarras con violines y todo eso los ayalas ¿qué música tocaban? Jota contra danza se tocaba música popular la música que llegaba en ese tiempo de moda nosotros salimos de aquí el 16 de junio el día de la Virgen del Carmen ¿del año? sí de de 1954 54 o 55 en todo caso la gira sí porque volvimos en el 56 fueron a la gira en el Costeleison de Avianca y no había esa cuestión del clarinete de esas cosas que eran las flautas las flautas las chirimías la propia chirimía era a veces de flautas traversas de carrizo el carrizo es como una caña ¿ya? pero que da se extiende larga como la guadua ¿ya? y da unos tarros grandísimos y el carrizo máximo que da da por ejemplo dos pulgadas de grueso ¿ya? el máximo el más gordo que da pero el carrizo por lo general es mediano cuando yo estuve con Mercedes Montaña de Buenaventura y estuve con el maestro Potes ya Teófilo Potes él me decía que Buenaventura no era un curulado que Buenaventura era un bambuco y antes en Buenaventura en Viento Libre y en todas esas partes ellos no les gustaba cuando les pedían Buenaventura que Buenaventura era una composición del del grupo de Petronio ¿ya? pero que no era prácticamente curulado que se tocaba ¿ya? ellos más que todo en Buenaventura que tocan acá con las orquestas y todo eso ¿ve? ese es el Buenaventura que ellos no les gusta que les toquen ellos les gusta tocar su Buenaventura pero con conformeza ya con su con su es que ahora ahora le han inventado un poco un poco de golpes ¿ve? porque por ejemplo hay gente que hace ¿cómo es? hace y hace hace y que y eso no es curulado eso es golpe jurical agua abajo ¿y el bombo haciendo como? yeah tiene el front central en el otro lado su platanal en el lugar donde es el suelo para pescar una noche de esta con el cielo y la luna y la luna que yo a mi canoa al otro lado solo me iré y la luna que yo a mi canoa al otro lado solo me iré y acá yo Tomás acá yo Simón acá yo Zarray acá yo en la arena acá yo a Ticas acá yo miré acá yo mi puerta acá yo jace acá yo soy Lá En el sol sadrario del otro lado es un gran canal En el triunfalán de otro día está el suelo para pescar Y se le dice abosado por lo que la pareja baila mucho moviendo las caderas Pero no en un tiempo pornográfico como verdaderamente lo hacen ahora Es un movimiento de cadávera muy natural en la chocuana El patrón de la bossa es dale al revolante lo mismo Para arriba viene el camarón Ahora vienen los ritmos ya que pertenecen a la parte europea Como es la jota, la contradanza, la danza, la mazurca, la polca Eso ya pertenecen al ritmo europeo Que en la temática musical La jota por lo menos no tiene nada que ver con la jota española Absolutamente nada porque eso es una especie como de un burlesco Por ejemplo la música la jota comienza Jota chocuana Jota chocuana Tú comienza Pero bueno largo Buenas tardes público Y ese es Guanabana Ese era uno de los dichos del finado de Tata Todo lo que le decía a uno Cuando él quería o pedirle algo O decirle algo a uno Era el Guanabana Y en cuestiones de amores Batata Toda la vida después de que vino de la Unión Soviética Enamoraba con una olla exprés Y le decía a la mujer Yo tenía un hijo contigo Y yo te doy una olla exprés De que traje de la Rusia Esa era de Batata Batata nunca lo vio Algunos de nosotros los que estamos aquí Compañeros Marco Vinicio Estallo Jare Ahora mismo a Mimi Nunca vimos a Batata bravo Para mí Batata era un muchacho grande Muchacho bien Y lo demás Lo demás creo que Lo van a ver ustedes En el video Porque verdaderamente Fue Paulino Salgado Esa gloria De nuestro folclor colombiano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video